En una época de crisis normal, se disparan 100 cohetes por día cuando estamos en una época de crisis bélica. Hoy, solamente hoy, dispararon desde la Franja de Gaza 350-370 cohetes, solamente hoy. Provocando por ahora la muerte de dos personas, dos mujeres de 60 y 70 años. Durante la noche, Isabel respondió a estos ataques con cohetes, atacando 130 sitios específicos de jamás y muriendo gente palestina también. No sabemos exactamente cuántos muertos hay civiles y militares de jamás, porque evidentemente la cifra, cuando viene de cualquier grupo islamista, debe ser tomada con pinzas. En general, cuando el jamás quiere que comience una ola bélica, lo que hace es hacer dos cosas claras. Una, aumentar el disparo de cohetes, no uno por mes como suelen disparar, sino 100 por día. En este caso ya te dije los números. Y lo segundo es, ¿hacia dónde disparan? No es lo mismo disparar hacia las comunidades pequeñas que están alrededor de la Franja de Gaza que atreverse a disparar contra Jerusalén o contra Tel Aviv. Si siguen disparando contra ciudades grandes, vas a ver que esto va en aumento, va en una escalada de violencia. Evidentemente, el marco que hay del conflicto es un conflicto netamente religioso. Para el islamista jamás, no puede haber ningún estado cristiano o judío en la tierra santa islámica. Entonces, el jamás no acepta ninguna presencia judía o cristiana como gobierno independiente. Lo que sucede es que se aceleró el proceso por pequeños incidentes que ocurrieron en Jerusalén. Y te los digo rápidamente. Árabes que vivían en el norte de la ciudad fueron desalojados porque no pagaban el alquiler. Y eso fue interpretado como que la ciudad, los judíos querían tomar los barrios árabes. Encima, ayer se festejó la marcha por Jerusalén, que ahí lo estás viendo ustedes en las imágenes, que muestran personas con banderas en un día que es Ramadán. O sea, todavía estamos festejando la fiesta musulmana de Ramadán. Y encima circularon imágenes por TikTok de árabes pegándole a ortodoxos judíos y de la derecha yendo a criticar a los árabes. O sea, todo esto son un montón de ejemplos que te di de cómo se enciende la mecha rápidamente aquí. Sin duda, de todas formas, yo entré varias veces a la Franja de Gaza y te sugiero tomar con pinzas las cifras que dan los palestinos porque todo grupo islamista utiliza a los medios de comunicación para victimizarse diciendo números que después corroboramos que no son verdaderos. O sea, por ejemplo, el Hamas en el 2014 dijo que casi todas las personas muertas eran niños y mujeres. Y después dijo, señores, el 70% de los muertos en margen protector 2014 eran combatientes. Entonces hay que tomar con pinzas eso. Pero sin duda no es buena la imagen de Israel cuando mueren civiles inocentes en cualquier combate. El problema es que es una guerra complicada porque la Franja de Gaza es un terreno muy pequeño. ¿Y cómo haces para evitar, por ejemplo, que te disparen un cohete que llegue a una ciudad israelí pero que disparen el cohete de al lado de un edificio o de al lado de una escuela? Estás exponiendo a tus propios civiles, fuera de que es una violación de la ley internacional. Todo esto es problemático. Combatir en una zona poblada, con un grupo islamista que utiliza a sus propios civiles como escudos humanos, es complicado.